hola hola como están yo soy laura para las personas que no me conocen y hoy nuevamente te doy la bienvenida a este canal un día de sol con laura porque recuerda que todos los días pueden estar llenos de salud orden y limpieza bueno como ya te diste cuenta en el vídeo del día de hoy voy a estar poniendo a prueba durante 30 días dos productos maravillosos que en los últimos meses están muy en tendencia aquí en occidente pero que realmente llevan años si no son miles de años de ventaja en la cultura oriental sobre todo usado por las mujeres orientales para sus rutinas de belleza estos dos productos son nada más y nada menos que el rodillo facial y la guacha estos productos son hechos 100% de cristal de cuarzo en este caso cuarzo rosado pero también en el mercado se consiguen de jade de onyx de cuarzo verde cuarzo blanco hay infinidad lo importante es que sean 100% piedra o cristal de cuarzo eso no solamente los hace indicados para este tipo de tratamientos sino que también los hace efectivos y ya te vas a dar cuenta porque es súper importante que sean de este material que tengo en este vídeo es compartirles a lo largo de 30 días cuál va a ser mi rutina sobre todo en la mañana el día que no puede hacer en la mañana al bar en la noche de masajes con estos dos productos simplemente hay que tener presente que la piel tiene que estar completamente limpia como es este caso estoy en la mañana hoy es 18 de enero del 2022 acabo de bañarme me lavé la piel únicamente con el jabón que yo utilizo que ya muchas veces les he contado acá es jabón íntimo del jabón que se utiliza ginecológicamente para el lavado en nuestras partes íntimas femeninas y a mí me viene súper bien este tipo de jabones porque es de ph neutro y así mi piel queda muy limpia y cero tirante entonces ahora sí para darle inicio a este vídeo voy a empezar con este producto que es el rodillo de cristal de cuarzo este es un producto que se utiliza de 5 a 10 minutos diarios en nuestra cutis y se puede utilizar con serum aceites o con simplemente el rostro limpio después de mucho buscar en internet descubrí una empresa caleña que se dedica a comercializar productos de belleza y a ellos fue que yo les compré estos dos implementos cada uno me costó 30 mil pesos colombianos y en la cajita de información van a encontrar el enlace a la página de esta empresa porque la verdad me pareció excelente y son 100% cuarzo porque este tipo de productos es muy fácil de que te engañen y realmente te estén vendiendo una resina como saber que es realmente piedra pues primero al tacto es completamente frío sin necesidad de meterlo a la nevera es pesado y tiene una apariencia de cristal que si tú lo frotas con otro cuarzo lo puedes rayar bueno este rodillito se puede utilizar como les decía con la piel completamente limpia o ayudándote de algún aceite facial yo en este caso lo voy a hacer con la piel limpia este sirve para drenar los líquidos que se hayan acumulado durante el día o durante la noche en nuestra cara y así desinflamarla también promueve la generación de colágeno porque como se oxigena la piel con el masaje como que se mueve la sangre entonces se genera hay una mayor producción de colágeno este rodillito grande es como para las zonas grandes de la cara y este pequeñito es para el contorno de los ojos yo les voy a mostrar aquí en cámara real cómo son los movimientos que yo hago que son sin mucha presión que son suaves y luego voy a acelerar el vídeo para que esto no se nos haga una eternidad bueno ahora sí entonces voy a tomar el rodillito y miren simplemente hacia arriba voy masajeando esto se siente súper placentero porque es frío es como si lo hubiéramos sacado de la nevera siempre siempre hacia arriba y es como si estuviéramos aplanando las líneas de expresión la piel como si las estuviéramos planchando miren simplemente y aquí en esta parte también vamos a hacer lo mismo siempre siempre hacia arriba con este pequeñito vamos a hacer el contorno de ojos y vamos siempre a agarrar el rodillo desde aquí abajo para no ejercer mucha presión porque si lo agarramos desde acá vamos a presionar mucho más y recuerden que esta zona es muy delicada entonces vamos a cogerlo desde acá y simplemente a rodar hacia arriba vamos a ver Sincronización Andrea Oroz Listo, ha terminado la parte que le compete al rodillito facial. Ahora voy a pasar a la guasha. Esta es la guasha. Gua significa rascar y sha significa sangre enferma. Es una técnica de masaje que sirve como drenaje linfático que promueve la producción de colágeno ayudando a disinuir las líneas de expresión y a prevenir arrugas. Además de que mejora la circulación, tonifica los músculos y libera la tensión. Si nuestra piel está tensionada empieza a colgarse, empieza como a generar arrugas y empieza a generar marcas que no queremos y que son las que finalmente delatan nuestra edad. Miren, el modo de uso de esta piedrita es simplemente involucrarla en nuestra rutina facial con masajes ascendentes, comenzando por la frente, deslizando con suavidad la placa de jade o de cuarzo en este caso hacia los lados sin ejercer mucha presión y siempre llevándola así como acostadita. En serio ya les voy a mostrar bien eso. Esto se recomienda utilizarse en la mañana para desinflamar el rostro y revitalizar aunque también uno lo puede utilizar en cualquier momento del día. Y se recomienda también utilizarse en este caso si la piedra de jade para que deslice bien con alguna crema hidratante, humectante, algún serum o algún aceite. En este caso yo voy a utilizar este aceitico que tiene vitamina E, aceite de uva y lavanda. Es muy bueno utilizar un aceitico que sea funcional, pero si ustedes no tienen un aceite funcional en casa pueden simplemente emplear unas goticas de aceite de bebé. La vamos a sostener con mucho cuidado porque recuerden que esto es un cristal de cuarzo que si lo dejamos caer fácilmente se nos puede romper. Él tiene diferentes ángulos, diferentes formas, parece como un corazoncito o una patica de pato y esto es porque cada una de estas zonas nos va a ayudar a una parte diferente de la cara. Por ejemplo, esta partecita de acá, esta que es más larguita o esta de acá se puede utilizar en la zona de la frente de esta manera. Recuerden siempre hacia arriba sin ejercer presión y nunca así, sino así inclinada. Es decir, miren que no la estoy utilizando así, sino así. Porque de esta manera no vamos a maltratar la piel. A diferencia del rodillo, esta sí se recomienda que te estés mirando al espejo cuando estés haciendo la terapia para que así estés concentrado y sepas lo que estás haciendo. Por eso de pronto ustedes van a notar que yo estoy mirando hacia el fondo porque allá tengo un espejo. No hay que presionar mucho, sin embargo es normal que tú empieces a notar una rojez porque como te decía ahorita, washa significa rascar la sangre. Es decir, como mover la sangre que hay en nuestros tejidos y así como que revitalizar todo ese contenido que tiene la piel. Esta también la vamos a utilizar de 4 a 5 minutos haciendo masajes por zona de unas 6-8 veces. Ahora voy a pasar a este patico, esta de acá digo yo, y voy a hacer acá. Miren cómo ajusta de bien en la piel, ¿sí ven? Ella se adapta a todas las formas de nuestro rostro. Y vamos a llevarla hasta acá, hasta la 100 y vamos a apretar. Vamos a hacer aquí un movimiento así. Porque en esta zona tenemos algo así como unos nódulos linfáticos que nos ayudan a drenar todo lo que estamos arrastrando. Ahora con esta misma parte vamos a trabajar toda la parte de aquí de la mandíbula. Siempre llevando hasta esta parte de acá. Incluso podemos sostener con nuestro dedito para templar mucho más la piel. Con esta misma forma vamos a trabajar el cuello. Siempre hacia arriba. Con esta misma forma voy a trabajar el lifting de mis párpados y cejas. Voy a poner el dedito acá para sostener la piel y voy a elevar. Recuerden que no hay que hacer mucha presión. Ahora con esta partecita de aquí voy a trabajar el contorno de mi nariz. Con esta misma partecita voy a trabajar acá. Porque yo suelo fruncir mucho el seño y acá se me está formando como ya una arruguita. Entonces la voy a trabajar con esta partecita. Siempre presionando hacia arriba. Y finalmente voy a trabajar esta zona de acá que son los surcos nasolabiales. Y listo, eso es todo. Estos productos como van a entrar en contacto directo con nuestra piel y también con los aceites o quemas que utilicemos, es importante limpiarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un poquito de detergente para platos que normalmente son antibacteriales y también cortan muy bien la grasa. Eso sí, hay que tener cuidado de que no se nos vayan a resbalar a la hora de lavarlos y así se nos vayan a quebrar. También si tú quieres hacerles rituales de recarga de energía como a los cuarzos, puedes buscar aquí en YouTube o en internet en general que hay muchos rituales donde por ejemplo se limpian con agua con sal y luego se cargan bajo la energía del sol o de la luna. Y así se supone que quedan también como con poderes curativos a las personas pues que crean esto conveniente. También hay que decir que estos productos son de uso personal, no solamente porque están en contacto con nuestra piel, sino que por su naturaleza de ser cuarzos, se supone ellos van a retener parte de nuestra energía, la van a purificar y entonces así como que van a trabajar holísticamente en nosotros. Ya si quiero limpiar la piel, lo que voy a hacer es utilizar agua micelar para retirar este aceitico o si quiero dejarlo y ya continuar con mi rutina normal de cuidado facial que es la hidratante, el bloqueador solar ya que es en el día, ya que voy a estar todo el día expuesta a los rayos ultravioletas aunque voy a estar en mi casa y maquillarme para empezar a grabarles a ustedes para mi otro canal. Entonces bueno, vamos a ver qué sigue en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, he regresado entonces después de 30 días de estar haciendo los ejercicios con la washa y el rodillo. La verdad, los cambios para mí han sido más que significativos porque conozco mi piel y a detalle en el espejo veo ciertas imperfecciones que se han ido disimulando muchísimo tras estos 30 días de masaje y de washa, que la verdad me parece un éxito. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo se siente la piel, se siente tersa, se siente como más pegadita a digamos que al huesito, no se siente colgada, sé que hay cositas que todavía son muy factibles de que vayan mejorando, estoy todavía trabajando en ellas y les digo pues que no van a ser estos únicos 30 días sino que ya esta va a ser una rutina que espero me acompañe el resto de mi vida. En conclusión, para este tiempo de estar utilizando estas herramientas, les cuento que al final cambié un poquito la técnica porque estuve investigando un poco más y con el rodillo siempre hice ejercicios descendentes para liberar los fluidos y llevarlos a los nódulos linfáticos que están en esta parte del cuello. Y en cambio con la washa siempre hice masajes o ejercicios ascendentes para generar ese efecto de lifting o de levantamiento. Adicional les cuento que esto no solamente se convierte en una rutina de belleza sino que se convierte como en un estilo de vida porque de verdad que cuando uno empieza a sentir bienestar quiere consumir más de eso que le está dando bienestar, o sea como que se vuelve una adicción, entonces la verdad que desde mi experiencia en estos días sí recomiendo mucho estos dos elementos. No se puede pretender obviamente que el resultado en corto tiempo va a ser el mismo que de pronto pueda generar una cirugía plástica como es el caso de los levantamientos o los estiramientos faciales, pero sí mejora muchísimo la condición y la textura de la piel porque de alguna manera uno la siente mucho más firme y también se convierte en una excelente estrategia contra la edad porque resulta que todos estos ejercicios no solamente te están mejorando la oxigenación y también como la luminosidad de tu piel sino que están moviendo todos los músculos y las fascias que hay obviamente debajo de la piel y eso hace que inmediatamente se mejore la condición de la dermis, de todas sus capas. Muchas veces las arrugas son generadas por posiciones o por gestos que estamos nosotros todo el tiempo acostumbrados a hacer entonces se van marcando algunas fisuras, algunas cicatrices en la piel que no van a ser temporales y estas herramientas son las que ayudan a mejorar ese tipo de arrugas, las que no son temporales las que son superficiales, las que apenas se están formando y las que son ya pues de los años de los años las ayudan a mejorar muchísimo muchísimo, la verdad que sí, yo le doy un súper visto bueno a estas dos rutinas de belleza que encontré la verdad se los recomiendo a ustedes si se animan a comprarlas, recuerden que abajito en la cajita de información encuentran todos los detalles de estos productos y bueno, para terminar vamos a hacer el comparativo de la foto de antes y la foto del después para que ustedes conmigo evalúen si realmente hubo o no hubo cambios porque eso sí les digo yo frente al espejo si noto muchísimos y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho ya saben aquí las fanáticas y los fanáticos de El Parro de Gatos de este canal que hoy no están presentes porque esta es una temática como un tanto diferente pero de acá no desaparecen, de acá no desaparecen por nada del mundo se me cuidan mucho y nos vemos muy pronto, chao ¡Suscríbete al canal!